Los eurodiputados Daniel Convendit y José Bobet decidieron dar su apoyo en París a la candidata ecologista en las presidenciales francesas Eva Jolie el mismo día en que se celebraba el Consejo Europeo en Bruselas. A preguntas de Euronews, Convendit dijo no creer en las medidas que se discutían en la cumbre para relanzar el crecimiento en el continente. No hay nada dentro, he visto el borrador de resolución y parece una broma, claro que hay que hacer algo con los aprendices, pero en realidad no hay ninguna propuesta que destine un verdadero presupuesto de 100.000 millones de euros para relanzar la economía en los diferentes países europeos, o sea, que se quiere conseguir un crecimiento sin poner dinero. Es como si dijeras, quiero ganar una carrera sin correr. Los verdes critican el modelo intergubernamental que gestiona actualmente los asuntos europeos. ¿Qué habría que hacer para cambiarlo? Hay que pasar por los propios métodos comunitarios. El método comunitario va muy lejos en la responsabilidad presupuestaria. El Parlamento Europeo exige hoy tanto esta responsabilidad como volver a relanzar la economía. Si se recurre a él, se obtendrán mayorías y habrán programas responsables. ¿Qué piensa del directorio Sarkozy Merkel? No funciona, no funciona y esto es lo terrible. Es un directorio que se desvalora a cada propuesta. Y en fait se démonétise a chaque proposition.